Todos. El día de hoy tenemos un tema muy importante que yo sé que les va a interesar. Antes, y bueno, a manera de introducción, quiero comentarles que hay un boom, hay un interés generalizado actualmente por la colocación de los implantes dentales. Y aunque no es nada nuevo, pues actualmente está cada vez más accesible económicamente para la población en general, ya que el conocimiento se ha dispersado, cada vez existen personas con preparación, más y mejor preparación para hacer esto. Y algunas personas están enfocadas básicamente incluso en el costo y preguntan con cierta frecuencia cuánto cuesta la colocación de un implante, pero quiero comentarles que el tema que vamos a tratar el día de hoy va relacionado a la colocación de los implantes, pero en cuanto a factores muy importantes que debemos de considerar además de la colocación del implante. Son factores que son indispensables para la preservación del implante, para que quede bien. Son factores que son biológicos, factores mecánicos y bueno, pues incluso factores estéticos. El tema del día de hoy se llama regeneración ósea guiada de los rebordes alveolares para la colocación de implantes orales o bucales. Para esto tenemos un especialista en periodoncia e implantología oral. Él es el doctor Raúl Arturo Castro Reyes, quien ya nos ha acompañado en algunas ocasiones. Y bueno, pues es un gusto saludarte doctor una vez más aquí en TVUG, el programa Odontología para Todos. Muchas gracias doctor, el gusto es mío, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, como bien lo comentas, esto es una alternativa cada vez más viable, la colocación de implantes. Y pues para una óptima colocación y un resultado a más largo plazo, es indispensable la interfase implante-hueso. Entonces, si tenemos adecuado hueso alveolar, pues es más predecible el resultado, sobre todo a largo plazo, a largo plazo de los implantes. Porque pues es lo que el paciente puede esperar y debemos ofrecer, largo plazo o longevidad de nuestros tratamientos. Y pues para esto sí deberíamos de comenzar precisamente, pues con el sitio donde van a ser colocados los implantes. Me gustaría que explicaras esto de lo que es el hueso, porque bueno, los rebordes alveolares que se refiere al proceso alveolar o al hueso que va a recibir el implante, es el receptáculo. Entonces, bueno, pues de ahí se va a sostener. Si no hay hueso, pues no va a poderse sostener el implante. Y entonces, bueno, quisiera que nos explicaras brevemente, a manera de una pequeña introducción, cómo es el hueso alveolar. ¿Nos puedes pasar, Javier, por favor, la primera fotografía? Este es el tema del día de hoy. No se asusten, lo van a entender perfectamente. Para eso vamos nosotros a explicárselos a ustedes de la forma más sencilla posible. Sí, bueno, tenemos esta imagen donde es una, son maxilares, el maxilar superior y el maxilar inferior. Esta foto tomada de un libro de periodoncia muy clásico, el libro del Linde, donde se ilustra qué es lo que sucede después de la extracción dentaria. Después de la extracción dentaria, el hueso alveolar deja de funcionar o deja de tener función y se reabsorbe, se reabsorbe. Entonces, esta reabsorción puede ser algo, o una contraindicación para la colocación de implantes, porque no tenemos el adecuado, la adecuada posición para la emergencia protésica de los mismos. Entonces, cuando tenemos esta situación y el paciente no puede sujetar sus prótesis, las prótesis que va a aportar para la función de la comida, de la masticación, del habla, etcétera, pues es necesario colocar implantes, pero no hay el sitio adecuado para ello. Entonces, para solventar una situación de reabsorción alveolar, tenemos varias técnicas y varios procedimientos. ¿Por qué? Pues también hay que aclarar que antes, que el implante es un dispositivo que tiene una longitud, un diámetro, que tiene una dimensión. Entonces, necesita cierto volumen o masa ósea para quedar dentro o rodeado totalmente de implante y tenga una mayor estabilidad. Es decir, tiene que tener a lo largo, a lo ancho y en lo profundo, hueso, para que quede contenido en el interior, obviamente, del hueso. Y si no, pues quiere decir que no tenemos el hueso suficiente y el proceso del que estamos hablando se basa básicamente en regenerar o crear las condiciones más favorables para poder trabajar en la colocación de los implantes. Esto es previo a la colocación de los implantes. Claro, tenemos la regeneración o la gestión del hueso alrededor de los implantes puede realizarse previo o durante la regeneración. Durante el mismo proceso de la colocación del implante. De la misma colocación del implante. Entonces, para que el implante cumpla con las funciones de biomecánica, con la carga funcional que va a recibir por la prótesis, debe tener adecuado diámetro y adecuada longitud. Si colocamos un implante que no tiene estas condiciones, el implante va a tener sobrecarga, reabsorción ósea y la expulsión o explantación del mismo. Es algo común cuando recargamos sobre implantes muy delgados, muy finos, que puedan caber en un hueso reabsorbido y una placa o una prótesis convencional, pues va a generar sobre estos una sobrecarga que va a terminar expulsando o produciendo una perimplantitis alrededor de estos. Este es el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Nos puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor, Javier? Sí, mira, el objetivo principal de la regeneración, pues bueno, es poder resolver defectos en la morfología alveolar después de la extracción. Aquí tenemos una imagen donde podemos apreciar una depresión, en lo que vendría siendo el sitio de la extracción del diente 6, es el diente 26 o primer molar superior. Y este tipo de defectos, pues, condicionan de una manera muy difícil la colocación de los tornillos para los implantes. Entonces, cuando tenemos esta morfología, podemos auxiliarnos de varios métodos de imaginología, tradicionalmente las radiografías periapicales o panorámicas, pero actualmente, pues, tenemos mayor acceso a las tomografías tipo Combin, que nos van a dar una imagen muy, muy detallada de lo que tenemos en el paciente. Es una imagen, luego recuerda que nuestro público es público en general. Entonces, este tipo de imaginología es básicamente en tercera dimensión, donde uno además va a tener el acceso para poder ver con mejor capacidad el sitio receptor para el implante. Claro, es una tomografía, es una tomografía con un formato que se puede digitalizar, a hacer una imagen tridimensional, como bien lo mencionas, si pudiéramos pasar a la siguiente imagen, donde ya tenemos, pues, algunos estudios sobre este mismo caso. Esta es precisamente una tomografía, unos ejemplos. Una tomografía puede mostrarnos situaciones patológicas inesperadas, que el paciente no advierte, ¿no? Aquí podemos observar una, es la imagen de la fotografía anterior del mismo paciente, donde antes de realizarse la extracción tenemos el diente que se extrajo con una, pues, con un tratamiento endodóntico deficiente o mal realizado. Que falló. Que falló, que está realizando, que está generando un proceso infeccioso en el seno maxilar. Esto es importante mencionar. El descubrimiento o el hallazgo de estas sinusitis pueden tener origen odontogénico y realizarse hasta que el dentista manda hacer un estudio tomográfico para la colocación de implantes. Entonces, esto ha sido un suceso que ocurre últimamente, lo hemos percibido así y hay pacientes que ni siquiera podían percibir estas lesiones. Entonces, con estas imágenes podemos tener una percepción exacta del hueso, podemos hacer medidas de densidad ósea, medidas de diámetro, de longitudes, cercanía a estructuras anatómicas adyacentes que debemos de cuidar y podemos mostrarle al paciente la situación y planear de manera gráfica, de manera más exacta, cuáles son los procedimientos que vamos a requerir para resolver los casos. Y bueno, pues, estamos también viendo una comparativa en la parte superior. Me imagino que es una radiografía periapical convencional. Sí, es una radiografía periapical. Entonces, aquí podemos ver prácticamente, bueno, tomaste la periapical y después de la periapical, antes de hacer la extracción, como tú mencionas, ya pudiste hacer la planeación. De hecho, tú me imagino que ya sabías que iba a quedar un pequeño defectito después de hacer la extracción, ¿verdad? Sí. Estamos viendo no nada más el primer molar que tiene este tratamiento que nos llama la atención, sino también el espacio dentro del premolar. Entonces, vamos a hacer, aplanar la colocación de dos implantes, uno en el premolar y uno en el molar, pero vamos a realizar una extracción del diente sin más regeneración y sin la colocación. Lo ideal de colocar un implante es inmediato a la extracción, pero a veces el defecto en la morfología ósea, pues, va a impedir su colocación con la adecuada estabilidad o producir un defecto en la encía que nos impida cubrir por completo el implante y tenga una contaminación o una infección temprana y, pues, el fracaso del mismo. O si tiene algún absceso, algún, algo, ¿verdad? Que pueda infectar el implante. Entonces, en este caso, se decidió hacer la extracción, la extracción simple de ese diente, dejar que repare esa lesión periapical y que se desinflame ese proceso en el seno maxilar para poder después hacer un procedimiento de regeneración mediante elevación de seno y un aumento, que es lo que vamos a presentar en el caso. Ya nos estabas comentando antes en qué momentos es viable hacer la regeneración ósea. ¿Nos quieres explicar un poquito brevemente antes de salir al corte? Bueno, sí, la regeneración ósea la podemos hacer previa a la colocación del implante o durante la colocación del implante. Para realizarlo, durante la colocación del implante, sí es necesario tener una adecuada encía para tener un colgajo que podamos desplazar y cubrir los injertos o las membranas que vamos a colocar alrededor del implante. Ya junto con el implante, sí aumenta el volumen. Y es necesaria esta condición. Si lo vamos a hacer previo, pues tenemos mejores posibilidades de manejo de los tejidos para hacer un aumento más grande. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Odontología para Todos, hablando con el doctor Raúl Castro Reyes, que nos está explicando un tema muy importante relacionado a los implantes dentales que en muchas ocasiones o en algunas ocasiones se tiene que prever y nosotros tenemos que explicarle a nuestros pacientes que no es simplemente colocar los implantes en todos los pacientes tal cual, sino que antes se tiene que planear una regeneración ósea, que en este caso el tema es regeneración ósea guiada de los rebordes alveolares en implantología oral. Y bueno, doctor, quisiéramos saber cuáles son las causas principales que sucede esta reabsorción de los tejidos de los procesos alveolares después de una extracción. Lo que sucede en el alveolo, bueno, el alveolo es el hueso donde están insertadas las raíces de los dientes. Entonces, cuando se hace una extracción, este hueso deja tener función. Uno de los principios básicos de fisiología ósea es que el hueso sigue la función. Cuando los huesos dejan de tener función, en este caso otorgada por el ligamento periodontal del diente que la masticación le otorga al hueso, se reabsorbe. Se reabsorbe y esto trae consigo que los maxilares queden solamente con el hueso basal, el hueso basal de los maxilares. Hay que distinguir en los maxilares tenemos el hueso basal, lo que conforma el cuerpo del maxilar, y el hueso alveolar donde están insertadas las raíces de los dientes. Entonces, necesitamos este hueso alveolar o porción de este hueso alveolar para colocar los implantes en una posición protésica, que salga, que emerja el implante dentro de lo que es un diente. No puede emerger desde muy profundo o desde la base de este hueso porque serían prótesis muy largas y la carga sería mucha para los implantes. Entonces, lo que vemos en estas imágenes es un procedimiento del mismo paciente que habíamos presentado, donde podemos observar en la imagen superior izquierda el colapso en dimensión de lo ancho hacia la porción apical en donde iría el implante en el diente del 14, perdón, del 15, en el segundo premolar. El segundo premolar. Y sobre el sitio del diente 16 o 26, perdón, o primer molar, estamos haciendo una elevación de piso de seno. Ahorita no nos vamos a enfocar en ese procedimiento que requiere otra plática, pero es lo que estamos mostrando. La siguiente imagen, siguiendo a la derecha superior, tenemos una cribación en ese sitio donde está el colapso. Si nosotros colocáramos un implante en ese hueso donde está, el lápice del implante o la punta del implante que va en la porción apical quedaría en una fenestración o saldría del hueso. Esto, pues, no es óptimo porque el implante puede tener movilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es incrementar el hueso en esa porción y primero lo que hacemos es una cribación para proveer al injerto de células que provengan de la médula ósea con la capacidad de diferenciar el injerto porque nuestro injerto no se va a quedar ahí. Nuestro injerto nada más es un andame. Déjame le explico al público, porque bueno, yo sé, estás muy bien preparado y todo, pero recuerda, mira, básicamente se talla el hueso, que van tallando el hueso para que del hueso salga sangre y esa sangre ayuda y nutre y le da los factores que son indispensables para que al momento en que tú agregues el tejido de relleno, digámoslo así, que se pueda conformar, integrar y quede alimentado y nutrido por el sistema. Sí, lo que vamos a emplear van a ser sustitutos óseos. Estos sustitutos óseos provenientes de la hidroxapatita, por ejemplo, de bovinos o de donantes, son sustitutos o son hueso particulado seco. Este hueso particulado seco lo vamos a colocar en el sitio que deseamos regenerar, pero no va a ser esto lo que va a quedar ahí, sino es nada más un andamio para que por medio de estas células que vamos a llevar al sitio receptor, diferencien a este injerto y se produzca hueso del propio paciente. O sea, el paciente va a decir, oiga, ¿qué me va a colocar o qué material es lo que va a hacer? Y se sorprenden o se pueden impresionar por lo que es el injerto o de dónde proviene. Pero en realidad esto nada más va a ser como un andamio para que se produzcan células y regeneren a hueso propio, hueso nativo del propio paciente. Esto es lo que necesitamos para que el implante pueda tener una integración. Uno de los principios más importantes dentro de la colocación de una membrana o de una... Después de estas partículas, aquí me hizo falta una imagen de este hueso particulado ya colocado en el lecho, pero más o menos podríamos imaginarnos qué es lo que está dentro de la ventana del seno maxilar. Y este injerto particulado va a estar cubierto por una membrana de colágeno para prevenir que se proliferen células de la encía o células epiteliales, células que no van a producir hueso maduro, sino tal vez un hueso con proliferación de tejido conectivo de pura colágena o de pura encía. Es como un sándwich. Primero colocas el hueso particulado, o sea, partículas pequeñas de hueso, y luego le colocas la membrana y luego va a estar, cuando cierras y suturas, la encía por encima, ¿verdad? Sí. Esta sutura o este cierre de la herida debe ser un cierre estable, pasivo, donde los tejidos no queden muy estirados, muy tensos, y permitan afrontarse los colgajos y tener un cierre primario de la herida sin exposición del injerto. Si el injerto llega a exponerse de manera temprana, puede sufrir una contaminación y producirse abscesos. Esto debemos evitarlo y prevenirlo con el paciente. Por lo tanto, pues, si una regeneración de este tipo, un procedimiento de este tipo involucra, pues, una técnica, una técnica depurada de parte de quien lo va a realizar, parte del operador y también un compromiso del paciente. Si el paciente debe tener un compromiso en el cuidado de la herida, tanto de lo que se va a alimentar como el cuidado mismo, ¿no?, que no vaya a sufrir algún accidente. Y, pues, suspender el uso de una prótesis que tenga ahí de manera provisional por algún tiempo. Esto, pues, no excede de la semana, pero, pues, sí, sí, sí. A veces las mismas prótesis que ya traen ellos hacen fricción sobre la herida, y, pues, sobre el colgajo y pueden necrosar, necrosar el colgajo. Sí, imagínate, ya después de todo el trabajo que se hace y a veces el paciente, pues, no quiere dejar de usar su prótesis. Ahorita, con lo de la pandemia, pues, cabe mencionarlo, pues, nos ha ayudado un poquito el uso del cubrebocas para la situación social, ¿no?, pero sí definitivamente en algunas ocasiones hay pacientes que no pueden dejar de usar su prótesis y, bueno, pues, sí es uno de los requisitos mínimos para este tipo de procedimientos, la estabilidad y facilidad completa del injerto, que el coágulo que se está formando, porque a fin de cuentas lo que estamos generando ahí es un coágulo, un coágulo enriquecido. De hecho, otro de los tipos de sustitutos óseos o de editamentos o procedimientos son la inyección de proteínas a los injertos, proteínas derivadas del hueso o morfogénicas óseas para generar mayor proliferación y diferenciación celular. Muy bien. Pues, bueno, vamos a pasar a la siguiente fotografía para alcanzar a ver todo el tema. Claro. Y yo antes te quiero preguntar, ¿en qué consiste la regeneración ósea guiada? ¿Por qué el tema guiada? Exactamente. La palabra guiada, bueno, de hecho, estaba mejor ilustrada en la imagen anterior, se refiere a guiar las células, a guiar las células y protegerlas mediante barreras. Por eso usamos membranas, membranas de colágeno, membranas de teflón, membranas absorbibles, no reabsorbibles, que puedan prevenir la proliferación de células provenientes de la encía, por decir, en este caso, ¿no? Y generar una regeneración y no una reparación. La diferencia entre una regeneración y una reparación son precisamente las células que intervienen en cada uno. Una cicatriz queloide es la proliferación excesiva de tejido queratinizado, perdón, tejido epitelial sobre una herida donde iba a ir, a lo mejor, células de tejido conectivo. A esto referimos guiado, que separa las células y da tiempo de maduración a las células óseas, que requieren mayor tiempo que las células del epitelio, en este caso. Una pregunta aquí, Arturo. Entonces, ¿estamos hablando de que esta regeneración siempre va implícito la colocación de una membrana? Para producir un hueso de mayor calidad, de mayor densidad, si es necesario. De hecho, esto es indispensable. A veces podemos abrir o hacer la repertura de una regeneración y tener puro tejido, que nosotros llamamos o conocemos como un tejido gomoso, o sí, con gran volumen, pero poca densidad. Sobre este tejido, los implantes no integran. O sea, podemos hacer, simular una colocación de estos implantes, pero estos implantes no integran. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahí es un volumen dado por tejido blando y no tejido óseo. Entonces, va a fracasar y va a terminar el paciente con el implante en la mano, prácticamente. Claro, claro. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen el antes o el proceso de la cirugía y en la reapertura donde ya estamos haciendo la colocación de los implantes y tenemos un hueso denso, un hueso que se observa blanco, pero sangrante. Esto quiere decir que es un hueso vital, porque podemos hacer la reapertura y sacar partículas del hueso que injertamos. Esto no es hueso vital. Es decir, el hueso no leímos el tiempo necesario para que se reabsorbiran las partículas del injerto que colocamos y tenemos un hueso que nos va a servir. En cambio, cuando tenemos un fresado que nos da sangre, un hueso que al levantar el colgajo tiene sangrado, este sangrado nos indica que es un hueso vital, que se reconstruyó toda la estructura laminar del mismo y que tenemos un hueso que nos va a dar una excelente condición para la colocación de los implantes. Y hablando de estas partículas, ¿cuáles son las principales que se utilizan de sustitutos óseos? Tú ya mencionaste algunos, bovino. Sí, los genuinjertos que entran dentro de estos sustitutos óseos que pueden derivarse de quino, de bovino, de porcino. De conejo para las membranas de colágeno y también tenemos los aloinjertos que es de donante de la misma especie, es decir, de donantes de órganos. También donan hueso o partes de algún hueso y se llevan un proceso que es un esterilizado adecuado para el uso. Y los aloplásticos que son cerámicos, biocerámicos que son colocados dentro de la regeneración. Vamos a pasar a la siguiente fotografía, por favor, esta es nuestra última foto. Sí, aquí podemos ver cómo se aumentó el grosor de esta regeneración. Fue para aumentar el grosor. En la foto de la derecha podemos ver en la foto de perfil cómo está aumentado el grosor. Esto nos va a permitir colocar implantes de mayor diámetro, ¿verdad? Más gruesos y sobre todo en la parte posterior. Aquí ya vemos cómo estamos colocando un implante de adecuada dimensión y longitud. Es una foto ideal para mostrar este procedimiento en el cual tenemos el lecho del diente del premolar y la colocación del diente que hace el molar. Que prácticamente, bueno, pues ese es el implante, se está, digamos, lo atornillando y queda ya en el interior rodeado completamente por todo el hueso. Y todo el hueso, pues en perfectas condiciones, que está nutrido, alimentado, donde ya se vio que evidentemente, pues, esto asegura la preservación del tornillo en sí, que es el implante que sustituye la raíz del diente. Pues este tema ha sido muy importante. Espero que nos sigan. Y, bueno, pues te quiero agradecer. Hemos terminado. Espero que nos sigan ustedes allá en casa y se suscriban a nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube. Gracias, Raúl, por este tema. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Raúl.